El día de hoy estaremos hablando de la taxi 56, creo que ya hemos hablado de esta arma, pero logré conseguir una configuración y la he tuneado para que esta arma no tenga nada de recoy Y si, como dice el título, el video de esta arma que te estoy mostrando no tiene nada de recoy Entonces prepárate porque te voy a traer la mejor configuración de esta arma y no se diga más, vamos con ella En cañón utilizo el que se llama Tundra Pro, que me da alcance de daño, presión al disparar desde la cadera y velocidad de las balas En boca de cañón utilizo el que se llama Arbinger D20, que me da silenciador de sonido, velocidad de las balas, alcance de daño y fluidez de retroceso En acoplo utilizo la empuñadora Demon, que me da estabilidad, apuntar y móvil, presión al disparar desde la cadera y estabilización de retroceso En empuñadora trasera utilizo la empuñadora Combat, que me da control de retroceso Y en culato utilizo la culota TV Cardinal, que me da velocidad al caminar apuntando y velocidad de la sprint Pero espérate ahí, todavía no es la configuración total, ahora vamos a tunear el arma para que sea sumamente precisa y no tenga para nada recoy Nos vamos a la parte de arriba que nos dice ajustar, en lo que es en la parte del cañón vamos a comenzar primero por ahí y le damos a ajustar Y nos salen estas dos partes, en estabilidad de retroceso y velocidad al caminar apuntando Vamos a bajar todo esto a menos 0.50 Y en la parte de velocidad apuntar con la mira y alcance de daño lo vamos a colocar acá en más 0.40 Ahora vamos por la parte de boca de cañón y como pueden ver le damos a ajustar Aquí en boca de cañón y en la parte de fluidez de retroceso y velocidad al apuntar con la mira vamos a colocarlo en menos 0.86 Y en la parte de estabilidad apuntar y móvil con la parte de velocidad de la pala vamos a colocarlo en más 1 Y nos dirigimos de una vez para la siguiente, que sería en la parte de acople vamos a darle a ajustar Y en estabilidad de retroceso y velocidad apuntar con la mira vamos a colocarlo en más 0.80 Y con la parte de velocidad del apuntar caminando y estabilidad apuntar y móvil vamos a colocarlo en menos 0.40 Que sería en la parte de empuñadora trasera le damos a ajustar y en estabilidad de retroceso colocamos en más 1 Y en la parte de velocidad de esprinter al disparar y estabilidad al apuntar y móvil vamos a colocarlo en menos 0.45 Nos faltaría la última que sería la culata le vamos a dar a ajustar y le vamos a colocar en menos 4 Y la otra la vamos a colocar en menos 2.40 Y así señores se tunea el arma y la van a probar y me van a decir Oye Tuito pero esta arma no tiene nada de recoit Exactamente no tiene nada de recoit así que vamos a probarlo de una vez por todas Elena hijo morcilla El enemigo tiene dos objetivos A casa campero A casa men Pero no te quedes ahí todo el día Te quedes ahí todo el día ¿Por qué? Oh Puede ser chamo Impresionante lo que son con los camperos Así es como se vuela un enemigo Por acá Por acá tampoco Ay pete Andete para tu casa pete Mario como Como son Tan insensibles Aquí toca hacer un poquito más video que el otro Estamos Pero no hagas eso papi Mal con esos Con esos roquetazos que tu le pegas brother Te mueran con el otro Ah Con que tu Te ibas a hacer remate a mi amigo Mira 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 lo que tenemos aquí nosotros No pasa nada Como se la pegué Ay no Eso Salvo literal Mira estos panas aquí campeando como es loco Ay no Eso La que tu puedes La que tu puedes Ok Cargamos aquí Oye No tiene nada de recoil Ok Mira Esa arma no tiene recoil Dios Mío Esa arma no tiene recoil Déjame decirte Me gusta porque no se mueve nada Eso si No es que sea muy Mira 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 Tiene recoil Dios mío Que he creado Oh bueno Y aquí me gusta Este no me gusta bastante Exacto 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 No le bajas Suavecito Ningún dolor de cabeza Mira cuando apunta Es muy precisa Es muy precisa Este es el mejor fusil ¿No? Voy a tirar A bien esto Aquí Yo creo que si nos ponemos las pilas Hacemos una buena skill aquí Ah bueno No 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 I went away I went away I went away Mira como campea Vale Impresionante Lo campeón que puede ser Ese brother Eso Hay otro Hay otro creo Exacto Que arma Esto es La gloria de las armas De asalto Estas son las gloria De las armas de asalto CAC 56 Eres una Locura De arma Oh Si Chaulín Para la casa Viste Sin ningún Esfuerzo Así Tanto Vitoria Vamos Pero que arma Hicimos 32 kills Con esta armita La TAC 56 Con la configuración Que te voy a dar Sumamente buena Amigo No se te olvide Obviamente Suscribirte Dentro del canal Activar la campanita Para más videos Y nos vemos Hasta la próxima Muchísimas gracias ¡Gracias!